Si tienes plantas en macetas, realmente este vídeo te interesa. ¿Por qué? Porque es un vídeo que vas a poder hacer a cualquier tipo de planta este truco en tus macetas. Y realmente me digas, Jaime, ¿qué tengo que hacer? ¿En qué va a favorecer todo esto? Te lo iré explicando a lo largo del vídeo, pero simplemente decirte que si realizas este truco vas a mejorar muchísimo la salud de tus plantas. Y además te lo voy a ir explicando todo el por qué realmente vas a ir mejorando la salud de tus plantas. Para empezar, tenemos que partir de qué es una planta en maceta. Una planta en maceta es una planta que está cultivada en un contenedor o en una maceta. ¿Y qué ocurre con esas plantas? Que tienen un espacio reducido. ¿Qué quiere decir? Ellas no pueden, con las raíces, buscar, por ejemplo, más tierra. Por ejemplo, aquí en el bosque, donde me encuentro ahora mismo, realmente no tienen tanto este problema. Porque en este vídeo te voy a hablar de los problemas de los lixiviados. Que esta es una palabra que estoy seguro de que has escuchado alguna vez, pero realmente no sabes a ciencia cierta cómo se produce un lixiviado y en qué afecta esto a las plantas en maceta. ¿Qué ocurre? Normalmente también en los espacios naturales, como donde estoy ahora mismo, también hay lixiviado, pero no lo es tanto. Y además, cuando hay un lixiviado demasiado fuerte, que llueve mucho, si muchos nutrientes se van hacia abajo, los árboles pueden extender las raíces para llegar a captar esos nutrientes que se le han ido. ¿Qué ocurre en las macetas? Para empezar, os voy a hablar de lo que es un lixiviado. Un lixiviado significa que es una pérdida de nutrientes en el sustrato por culpa del agua. ¿Qué ocurre? Cada vez que regamos o cada vez que llueve, la tierra se compone de nutrientes. De nitrógeno, fósforo, potasio, calcio... Cada vez que llueve, esos nutrientes son arrastrados por el agua. Como os decía antes, esto también ocurre aquí, pero en menor cantidad. ¿Qué ocurre en las macetas? En las macetas lo que está ocurriendo es que cada vez que estamos regando, el agua se va al plato. No sé si alguna vez lo habéis visto. Entonces, cada vez que regamos, se produce un lixiviado. Una vez no pasa nada, dos veces no pasa nada, pero estoy seguro de que os ha pasado que después de estar cultivando, a lo mejor, esa planta en maceta durante tres o cuatro meses, llega un momento en el que la tierra se queda como estáis viéndolo ahora mismo. Una tierra muy pobre, una tierra que no contiene nutrientes. Y en este vídeo te voy a enseñar cómo realmente vamos a intentar evitar eso en cierta parte y el cómo realmente funciona esto. Así que bueno, una vez dicho esto y antes de explicarte cómo hacerlo, te tengo que decir una cosita muy buena, mis queridísimos fórez espectadores. Yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal. Y recuerda que dentro de nada vienen muchos más vídeos similares. Así que ya sabes, no olvides suscribirte para no perdértelos y dejarme un me gusta si realmente te gusta esta clase de vídeos acerca de trucos de jardinería. Y ahí también me hace especial ilusión que me comentes abajo desde qué país o región me estás viendo ya que allí normalmente os estoy leyendo. Así que bueno, una vez dicho esto, te voy a explicar realmente qué debemos hacer con nuestras macetas, tanto si ya tienes la planta cultivada o si la vas a trasplantar para que realmente no te ocurra esto. Así que vamos a verlo. Muy bien, vamos ya con la primera parte del vídeo. Realmente, ¿cuándo nos estamos dando cuenta de que tenemos un lixiviado o un exceso de lixiviado? Cada vez que regamos nuestras plantas, sobre todo cuando el sustrato está nuevo que es cuando más nutrientes tiene, como vemos en este ejemplo que te estoy poniendo sale esta pequeña agua marrón o agua negra por debajo del plato. Esto ya está haciendo un lixiviado. Este agua de por aquí es un agua muy cargada de nutrientes que de hecho te recomiendo que lo cojas del propio plato y lo vuelvas a echar. Esta es una de las maneras de evitar ciertamente el lixiviado pero sí que es verdad que es un poco rollo estar todo el rato cogiendo el agua levantando la maceta y volviéndolo a regar. Además de que podríamos hacer un bucle, es decir, ese agua es el agua sobrante que realmente nos hemos pasado del riego. Si la volvemos a echar al instante lo que estamos provocando es que haya encharcamiento. Entonces, realmente no es una solución muy efectiva a largo plazo. Pero, ¿cómo deberíamos hacerlo realmente? Lo principal que te recomiendo es esto, que sobre todo no te pases con el riego, obviamente tenemos que regar las macetas pero no eches demasiado riego porque cuanto más agua eches es cuando más lixiviado vas a hacer y realmente vas a empobrecer la tierra más rápidamente. Así que siempre echa un riego moderado de tal forma de que se escape un pelín de agua. De esta forma vamos a evitar el lixiviado. Que aún así, que no sabes... Oye, Jaime, yo a veces le echo un poquito y de repente se sale al instante. ¿Qué debo hacer para que realmente esto no me ocurra? Que siempre que riego se me sale un poquito por el plato y además es que es normal. Es muy difícil calcular justo el riego exacto para que esto no ocurra. Bueno, pues te lo explico ya mismo ya que vas a tener que ir a casa a la zona del botiquín y hacer esto. Entonces, realmente para evitar esto mi mejor truco es este. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Como te acabo de decir, ir al botiquín y coger algodón. ¿Has oído bien? Algodón 100% natural. ¿Qué ocurre? Ese agua negra cada vez que regamos ahí contiene muchísimos nutrientes, ¿vale? Y sí, en cierta parte los nutrientes, muchos de los que hay en la tierra son hidrosolubres. Esto que significa que se deshacen al mezclarse con el agua. Pero otros muchos se arrastran con pequeñas partículas de tierra. Entonces, gracias al algodón esto lo vamos a evitar. ¿Pero cómo realmente lo tenemos que hacer? Pues antes de trasplantarlo vamos a coger, como estás viendo, esta parte de algodón. Entonces, en la maceta totalmente vacía, vamos a ponerlo como lo estás viendo ahora mismo. Lo vas a poner de esta forma. Aproximadamente tiene que tener un dedo más o menos de altura, por así decirlo, del grosor. Ahora mismo lo estáis viendo. ¿Qué pasa si realmente echamos más algodón? Bueno, pues que podría llegar a ser un problema porque la tierra se queda demasiado húmeda en esa zona y sí que podríamos llegar a podrir las raíces. De esta forma, si lo dejamos simplemente con una anchura de un dedo, vamos a conseguir lo siguiente. El algodón es natural, por lo tanto, se va a ir degradando poco a poco la tierra. Eso es un punto a favor. Además, también la ventaja que tiene el algodón es que retiene más la humedad y sobre todo al estar en el fondo de la maceta, con ello vamos a conseguir regar menos. Por lo tanto, también tenemos un punto a favor. Uno, que el algodón se va degradando y por lo tanto vamos a aplicar nutrientes a la tierra a medida que se vaya degradando. Y dos, que mantenemos ciertamente un poquito más la humedad y tenemos que regar menos. Aparte, el algodón son fibras que más o menos están entrelazadas. Ya sabéis lo que es el algodón, sobre todo que sea 100% natural. Repito, no pongáis otro tipo de materiales. Y esto lo que va a hacer es una especie de filtro natural. ¿Qué pasa? Que cada vez que regamos, como estás viéndolo ahora mismo, el agua que va a salir en el plato no va a ser agua con tierra y no vamos a estar perdiendo tantos nutrientes, sino que va a ser agua más filtrada. Por lo tanto, todos esos nutrientes se van a quedar en el algodón. Y por ende, más tarde las raíces pueden penetrar en ese algodón y coger todos esos nutrientes. Esto aproximadamente te va a durar de seis meses a un año. No es una cosa que te vaya a durar a largo plazo, pero como tampoco podemos mantener las plantas tan a largo plazo en las macetas, más que nada porque hay que cambiar sustratos, porque van creciendo y hay que ir trasplantándolas, pues la verdad es que hace el apaño muy pero que muy bien. De esta forma, como te decía, ahí se van quedando los restos de tierra y se van quedando los nutrientes. Y aunque se escapen un poquito de nutrientes por el agua del riego, ya te vas a fijar que el agua que sale por el plato no es ese color tan ennegrecido, sino que es más transparente. Por lo tanto, conlleva que tengamos un menor lixiviado y que la tierra de las macetas se mantenga muchísimo más sana. Y otro truco que te voy a enseñar con el algodón, realmente, que es muy bueno para plantas que ya tengáis en maceta y que no queráis ponerlo en el fondo, es este. Lo que vamos a coger es un trocito de algodón y lo vamos a poner por encima de las plantas. Esto también va a beneficiar a aportar materia orgánica a largo plazo a la tierra de nuestras plantas. Aparte, va a favorecer de que no se evapore tanta agua de la tierra, ya que el algodón hace una especie de mulchino acolchado casero. Y esto va a beneficiar a que, por lo menos, las plantas en verano sufran menos estrés hídrico. Y, aparte, como se mantiene húmedo, también conserva muchísimo mejor el riego. Por lo tanto, vamos a tener que estar regándola menos. Así que, sí, también realmente puedes usar el algodón por encima, que este es un truco extra que te dejo al final del vídeo. Y, sí, simplemente con este truco, con un poquito de algodón, y si te acostumbras a hacerlo cada vez que trasplantes plantas, vas a mejorar muchísimo a largo plazo y a medio plazo la tierra de tus macetas. Y, de verdad, que lo vas a estar notando. Así que, espero que te haya gustado aprender este truco de jardinería a la hora de hacerlo con tus plantas en macetas. Recuerda que le puedes dar a este botón y suscribirte si todavía no lo estabas. Aquí te estoy dejando un vídeo similar que estoy seguro de que te va a encantar. Y aquí abajo te dejo otro vídeo similar que estoy seguro de que también te va a gustar mucho. De nuevo, muchas gracias por ver hasta el final de este vídeo. Y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Un saludo!